Buenas noches, vamos a disfrutar esta noche de una de las películas más emblemáticas de la historia del cine, una de las películas más importantes de esa historia del séptimo arte. Primero, porque es difícil encontrar una ópera prima en un creador, ya sea de cualquier arte, y no digamos nada entre los directores de cine, una ópera prima como la Halcón Maltés en la producción de ese director impresionante que es John Huston, y también porque es la película, el Halcón Maltés, la que abre todo un género nuevo, el género que a partir de ese momento se llamará cine negro. Con lo cual, la película se puede ver desde muchísimos puntos de vista como una película importantísima en la historia del cine. El proyecto es un proyecto totalmente de Huston, que convenció al productor de la Warner, Hal B. Wallis, de que la llevara a cabo y que la dirigiera él. Y, de hecho, se basa en una novela de Daziel Hammett, que, como veremos también, todo el cine negro en general se basa en estos autores que también hicieron unos años antes lo que se llamó la novela negra. Bueno, vamos entonces poco a poco. Vamos con Huston, ya que es el gran director. Era uno de los pocos directores que nos quedaba por tocar de esa gran generación de genios del cine norteamericano. Y John Huston pertenece, nació el mismo año, 1906, que Billy Wilder, y pertenece a esa generación que hay en la primera década del siglo, que está John Mankiewicz, George Stevens, el mismo William Wilder, que es dos añitos antes, o Otto Preminger, que es de un año antes que él. Bien, pues toda esa generación de grandes directores nos quedaba por ver John Huston, que pertenece a una familia muy vinculada con el mundo de la actuación. De hecho, uno de los célebres libros sobre Huston se llama Los Huston, porque tanto su padre como su hija han sido grandes actores. De todas maneras, aunque él nació en Missouri, a los seis años se divorciaron sus padres, y aunque tuvo contacto con su padre, con Walter Huston, vivió con su madre, y de ahí, los primeros años, tuvo una adolescencia y unos primeros años de juventud bastante itinerante. De hecho, hizo de todo. Fue campeón de boxeo, vivió un año en París, porque le encantaban las artes de vanguardia, y fue pintor un poco bohemio, un pintor callejero en París durante un año. Trabajó incluso como agregado militar en México, trabajó en un periódico de Nueva York, etc. O sea, tiene una infancia, o una juventud, mejor dicho, bastante amplia, que le dio mucha formación en muchos aspectos. Entró en el mundo del cine gracias a su padre, con el que no había perdido el contacto. Walter Huston era un gran actor ya en el cine mudo, y en los años 30 consiguió meterle en algunas películas como Extra. Y, como era un hombre muy culto e interesado por todos los movimientos de vanguardia, empezó a escribir y se convirtió en un enorme guionista. De hecho, a finales de los años 30, hace guiones muy importantes dentro de la Warner, y a principios de los 40 también. Suyos son el guión de Hezabel, suyo es el guión de Sargento York, por ejemplo, y es un personaje que siempre se ha movido muy bien en los ambientes literarios. Bueno, pues John Huston, con todos estos antecedentes, tenía la misma idea que Mankiewicz, que si eres el guionista de una película, no eres el autor completo hasta que no eres el director, y por lo tanto, él deseaba ser el director. Con lo cual, cogió el libro de Hammett, el halcón maltés, lo redactó como un guión perfecto, prácticamente sigue, ya veremos alguna frase que no es de Hammett, pero prácticamente sigue el libro y lo lleva perfectamente a la pantalla, además con una manera de rodar, que es la que creó el cine negro, de la que hablaremos después, muy interesante, y siendo muy fiel a los personajes y al texto de Hammett, consigue al final convencerle a Wallis de que dirija la película, y es su ópera prima. Salvando Ciudadano Kane, o alguna otra ópera prima que ahora mismo no me viene a la cabeza, es quizá la ópera prima, la primera obra de un director de cine de un nivel tan alto. Bueno, pues este es Huston. Huston, a partir de este momento, trabajó el cine negro en otras dos películas, que son Cayo Largo y La jungla del asfalto. Las tres, que son en la década de los 40, La jungla del asfalto y el 50, son tres películas que realmente definieron perfectamente el género. Cada vez que veo Cayo Largo me gusta todavía más, porque las tres son muy distintas, y la tercera, La jungla del asfalto, es la película Coral, en la que se demuestra también que el cine negro tiene que ver mucho con los actores secundarios y con toda una serie de personajes corales. Las tres son tres peliculones, tres joyas, y aunque la primera y la tercera suelen ser más valoradas por la crítica en general, La jungla del asfalto es como un diamante, un diamante precioso, y no digamos nada con maltes. Pero Cayo Largo es una película, además, que tiene que ver con el final de la Segunda Guerra Mundial, porque Humphrey Bogart en esa película acaba de volver, que como veremos, es parte importante del cine negro. Bien, estas son sus películas, digamos, dentro del cine negro. Pero terminada la Segunda Guerra Mundial, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, no lo dejemos pasar, hizo un documental, fue documentalista, hizo un documental sensacional sobre la batalla de San Petri, que se llamó así, San Petri. A veces no nos damos cuenta del peligro que corrían todos estos cineastas en la Segunda Guerra Mundial. John Ford lo pasó fatal en la batalla de Midway, y los cámaras, algunos de los cámaras de este documental murieron durante la batalla. Houston se salvó, pero murieron algunos de sus colaboradores más estrechos. Bien, este documental San Petri es uno de los mejores sobre la Segunda Guerra Mundial, e influyó mucho en Spielberg, en Salvada al soldado Ryan. Bueno, decía que a la vuelta de la guerra es cuando realiza la obra más valorada por Hollywood, que fue El tesoro de Sierra Madre. Al hacer El tesoro de Sierra Madre consigue el Oscar a la mejor película, mejor director, mejor dicho, y también consigue el Oscar al mejor guión, de tal manera que él, que siempre fue casi el guionista de todas sus películas, consigue ambos Oscars, y además le consigue a su padre, Walter Houston, el Oscar al mejor actor secundario, porque trabaja en la película. De tal manera que fue el momento de mayor éxito, cuando ya Hollywood le reconoce todo, aunque la película, que es una película fabulosa, mitad película de aventuras, mitad western, mitad incluso cine negro, porque tiene que ver mucho con el mundo del dinero, de cómo transforma el dinero. Por cierto, el personaje de hoy, Sam Spade, de El halcón maltés, se dará en cuenta que solo hay un momento en el que pierde la compostura, que es cuando empieza a desenvolver el halcón maltés y se le pone una cara de ambición ante los dólares que ve ahí, en esa joya, y agarra a la chica que tiene a su lado con tal fuerza el brazo que ella dice, me estás haciendo daño. Es el único momento en que se le ve una descompostura precisamente en la cara y de eso va esta película que acabamos de citar, que es El tesoro de Sierra Madre. El año 51, El tesoro de Sierra Madre es del 46, el año 51 realiza dos películas fundamentales. Se siente ya libre, totalmente suelto, y hace una película muy profunda, que es La medalla roja del valor, que es una película tremendamente dura sobre un soldado de la guerra de secesión y toda la absurdez de la guerra, y, por otro lado, se barcha, ya tiene la suficiente prestigio en Hollywood, para irse a rodar a África y montar toda una película que se llama La reina de África, en realidad debería llamarse El reina de África, ya que es un barco, Bueno, La reina de África, la serie de películas con Bogart y Helmburg, rodada totalmente en escenarios africanos, en Kenia, Tanzania, y que además dio lugar a cantidad de anécdotas, tantas, que al final Clint Eastwood hizo una famosa película que se llama Cazador Blanco, Corazón Negro, sobre el rodaje de esa película, lo que sucedió allí con todos los personajes, porque Houston y Bogart no solamente cogen unas borracheras impresionantes, sino que estaban prácticamente en África para cazar. Aunque la película es buenísima, ya saben, la sanchización de Don Quijote y la sanchización de Sancho, como esos dos personajes, la puritana y el borracho, capitán de barco, se van influenciando mutuamente, aunque la película es buenísima, todo el entorno ha sido mítico para ver todo lo que fue el mundo de Houston y de sus actores preferidos. Bien, a los años 50 tiene también otras películas, dos de superación muy interesantes, Moulin Rouge, ya dije que había sido pintor en París, sobre Toulouse-Lautrec y toda esa historia de este pintor contrahecho, bajito, pero de alta sociedad y todo su mundo en la noche parisina, en Montmartre, etc. Moby Dick, la obsesión del Capitán Ahaz por esa ballena blanca, una de las enormes películas de Gregory Peck y que John Huston bordó y a partir de ahí empieza ya, digamos, a dirigirse a otro tipo de público con un melodrama que es Sólo Dios lo sabe. Bien, en los años 60 también se renueva. Huston es un personaje, es un director que no se encasilla, sino que continuamente está haciendo Cojas Nuevas y hace un western, el único western, por cierto, que tiene Audrey Hepburn, con Bart Lancaster y Los que no perdonan. Luego, Vidas Rebeldes, esa película que acabó el año 61, Los que no perdonan es del 60, el 69 de Vidas Rebeldes, que es la última película de Carl Gable y de Marilyn Monroe. Freud, porque era un hombre muy culto también sobre este personaje, Freud, pasión secreta se llama, y La noche de la iguana, el famoso texto literario que lleva con nada menos que con Abba Gatner y Richard Burton en ese pueblo de México extraordinariamente narrado por Huston. En cambio, en los años 70 se dedica un poco más al cine histórico y tiene dos películas emblemáticas, Paseo por el amor y la muerte, que es una película en la que trabaja por primera vez su hija, Angelica Huston, con él, muy jovencita, que es un paseo por el final de la Edad Media, por Francia, recorrida por la peste, y quizá una de las mejores películas que se han hecho sobre Richard Kipling y sus textos, porque Huston es un gran, gran, gran adaptador de obras literarias, en un programa sobre literatura y cine tendría que hablarse mucho de Huston, o en un libro que se hablara de eso, el hombre que pudo reinar. La famosa película con Michael Kenyon y Sean Connery es un relato perfecto de Richard Kipling, que fue el premio Nobel más joven de la historia, de los premios Nobel de literatura, con 41 años, y que estuvo, como saben, muchísimos años en la India, y relata todo un ambiente interesantísimo que conecta con Alejandro Magno, etc. Sin embargo, entre los 70 y los 80, Huston tuvo algunas pruebas y algunas películas fallidas. Hizo un musical que se llama Annie, hizo una película curiosísima, que es Evasión o Victoria, a mí en su época me pareció un bodrio, pero revisitándola es mejor de lo que parece, pero una película sobre unos futbolistas en la Segunda Guerra Mundial, se metió a hacer una película de James Bond, Casino Royale, y en general acaba de perder un tanto el norte en esa búsqueda que tienen todos los autores, lo tenía el mismísimo Picasso, a veces tienen cosas fallidas y otras mejores, pero el final de su vida es excelente, El honor de los Pritsi, con su hija Angélica Houston, ya más mayor, y su última película, Muere el año 87, de un enfisema, y precisamente el año 87 realiza esta especie de testamento final, que es Dublineses, que es la adaptación de los muertos de James Joyce, y que es un perfecto colofón a una carrera muy interesante. Bueno, pues ese es Houston. Vamos con el cine negro. El cine negro, como he dicho, nació con esta película, o quizá un poquito antes, tiene algunas características, ese mismo año se estrenó, unos meses antes, High Sierra, que aquí en España se llamó El último refugio, también con Henry Bogart, pero haciendo un personaje totalmente distinto, no de detective, sino de un perseguido que se refugia al final en esa sierra. Y bien, tiene algunas constantes del cine negro y podía ser también... ¿Qué es el cine negro? Pues el cine negro es un género que se estableció en los Estados Unidos entre los años 40 y 50, casi todo él basado en novelas negras de estos autores como Daziel Hammett, Raymond Chandler, luego estos influyeron en George Simenon, un franco fono, o sea, una persona que escribía en francés, pero todos ellos tienen algunas características fundamentales. El nombre, que ahora relataré, el nombre viene de Nino Frank. Nino Frank fue el inventor del nombre cine negro. Este era un famoso crítico italiano de padres suizos que vivía en Francia y que, como siempre, es el cine francés, los críticos franceses, los que suelen ser los estudiosos mejores del cine, y creó este nombre que realmente tiene unas fronteras difusas porque no es cine de gángsters, tampoco es cine social, tampoco es thriller, y por lo tanto es muy difícil de encasillar. El cine negro bebe fundamentalmente de las películas de gángsters de los años 30 y la Warner, que es la productora de esta película, era muy famosa por hacer ese tipo de películas. Bebe también de las películas del centralismo poético francés, de los melodramas de Von Stenberg. Bebe también un poquillo de todo lo que ha sido la novela de policial de los años 30 y, por lo tanto, es una unión dificilísima, hecha sobre todo con la manera estética y esta es la principal influencia del expresionismo alemán. El expresionismo alemán, como recordarán, era mucho de claroscuros y el cine negro es de claroscuros. Casi todo el cine negro está hecho en blanco y negro, hay muy pocas películas en color y algunas veces cuando han coloreado, por ejemplo, he visto El sueño eterno coloreado, es una traición total al cine negro porque además los colores no son lo mismo porque no se rueda igual para blanco y negro en una gama de grises, cuando eso se colorea los colores que salen a veces son absolutamente fuera de sitio porque está pensado en una gama de negros. Bueno, pues el blanco y negro con claroscuros tanto en el interior con luces muy concretas y difusas en las esquinas, la penumbra como en los exteriores donde siempre hay un ambiente como de noche, como húmido, lluvioso, húmedo, con cierto vapor, ambientes sórdidos, ya sea en las calles de Nueva York o en los muelles, en un ambiente realmente creado por unos contrastes lumínicos extraordinarios, pocas luces, muchas escenas nocturnas y al mismo tiempo una luz potente cuando surge. Bien, los personajes, son personajes todos ellos entre muy poco claros, entre el bien y el mal no hay tantas fronteras, de tal manera que nunca suelen ser policías porque ya que hay que dejar bien siempre a la policía y por lo tanto lo que se busca son personajes más bien el detective o una persona perseguida, pero el detective permite muchas posibilidades porque puede ser amigo de gángsters, puede moverse en un ambiente más sórdido y por lo tanto suele ser un personaje que no es el héroe típico sino una persona que va cambiando. Pues fíjense en el mismo de hoy Sen Spade, el famoso detective creado por Daciel Hammett que es el papel que hace Henry Bogart que es un hombre que no llora mucho la muerte de su amigo es más, se estaba acostando con su mujer, le tarda muy poco en quitar el nombre del otro detective de la puerta que era su socio, en general habla de él con cierto desprecio, es una persona tremendamente no amoral pero en el porque como dice en un momento dado como detective no puedo dejar pasar asesinatos y tal pero sí en un enfilo que es muy típico del cine negro y además todo el mundo del cine negro tiene también el reflejo en que hay muchísimos personajes todos ellos muy interesantes y prácticamente como decía al principio al hablar de La jungla del asfalto como una especie de coro de tal manera que todos ellos tienen una importancia tremenda ya hablaré después de los personajes de esta película y no lo olvidemos la mujer la mujer siempre es una mujer ambigua como mínimo ambigua y como máximo una mujer fatal que ese papel lo llevará fenomenalmente bien Barbara Stanwyck con perdición y no digamos nada pues Lauren Bacall en muchas de sus películas es una la mujer tiene poca memoria como decía García en un programa hace unos años tiene en general poca memoria se enamora fácilmente pero tampoco se deja mucho por el hombre y las más ingenuas son las más peligrosas porque cuanto más ingenua aparece más lleva al hombre hacia una situación que pueda acabar fatal de tal manera que en esa aparente ingenuidad suele haber una cierta malicia eso es muy típico también de la mujer del cine negro en cambio la mujer de las películas de Gángster solía haber algunas sufridoras que sacaban a su chico adelante durante años que no existe tanto en el cine negro bueno en cuanto a la sociedad la sociedad siempre es una sociedad cínica es una sociedad de barrios bajos es una sociedad delincuente es una sociedad tremendamente ambiciosa hay siempre un aroma ambición en las películas y a sordidez bien que con el blanco y negro se hace muchísimo más patente es una sociedad ligada a el mundo del robo siempre son el cine negro se manifiesta en cuestiones que tienen que ver con el crimen ya sea asesinatos robos violaciones temas que tengan que ver siempre con un mundo del crimen o de los espacios cercanos a él bien pues todas estas cuestiones del cine negro se desarrollan precisamente en los años 40 y 50 porque ya que la segunda guerra mundial y la posguerra están siendo muy duras y no se puede hablar mal de la guerra por lo tanto todas las películas bélicas son heroicas lo que se habla es a través del cine negro de ese desencanto de esa dureza de esos personajes dolidos de esas muertes prematuras de tal manera que de alguna manera el cine negro está englobado en esos momentos tan importantes entre esta película de hoy el halcón maltés y set de mal que probablemente sería la última que cerraría todo este mundo del cine negro con las características que hemos citado bueno vamos primero con hablar rápidamente de los personajes de los actores secundarios para terminar con Bogart Dashiell Hammett Raymond Chandler bueno Dashiell Hammett el autor de esta obra solamente tiene cinco novelas pero esas cinco novelas influyeron tanto que prácticamente Issam Spade aparece en esta y en algún relato más pero es un personaje también construido y a su alrededor tantos actores tantos personajes tan interesantes que al final se ha convertido en el paradigma que decía vamos con con los actores secundarios Peter Lor el famoso M el vampiro de Dusseldorf este actor judío húngaro que se hizo famosísimo con esa película tuvo que emigrar cuando los nazis llegan al poder y se consigue hacer un estatus en Hollywood porque era un actorazo de hecho la impresión que da siempre Peter Lor es que le des el papel que le des es un papel que lo lleva al máximo fíjense por citar una del año siguiente el año 42 el papel de Casa Blanca y el papel que hace aquí el Cairo de esta película esa persona casi afeminada pero tremendamente sinuosa con una ocecilla interesantísima habría que verlo en versión original y como hasta su pistola esa pistola que le saca a Sam Spade a Henry Bogart pequeñita y tal con todo un ambiente realmente interesante Cindy Greenstreet es el personaje orondo era un personaje es el actor que se inauguró fue nominado a Oscar a el mejor actor secundario fue la primera película que hizo y fue su primera nominación porque él era un actor sexpiriano muy famoso que había hecho muchas películas en el teatro perdón que había hecho muchas obras de teatro pero por primera vez está en una película y la llena con su presencia incluso Houston hace una cosa que es cogerle a veces con unos planos más bajos cuando está sentado ahí y le está diciendo usted es uno de los míos a Henry Bogart porque va directo al grano se le ve casi más gordo más inmenso más potente y tal porque realmente este y su personaje también ambos están Peter Lorre y él y Cindy Greenstreet están en Casa Blanca también su personaje en Casa Blanca y este son los que le pusieron en el mapa del cine mundial ya era una persona de 62 años y los últimos años de su vida los hizo en muchas películas y muy buenas y otro actor secundario de primer nivel que es Eliza Cook Eliza Cook tiene esta cara así de persona como retraída que pequeñajo que como decía un crítico parece un cadáver viviente que le van a matar en algún momento no sé si recordarán en Raíces Profundas hace de este personaje del sur que se lo cargan en esa vida pusilánime pero al mismo tiempo muy valiente etcétera una mezcla curiosa que en el personaje de hoy de matón y medio pusilánime también está ahí esa interpretación de Eliza Cook una de las imágenes que más me gusta de la película es cuando Henry Bogart se da cuenta de que él le está siguiendo y que está con el periódico en el hall de un hotel y desde el punto de vista de su periódico se sienta a su lado y le empieza a hablar y él baja al periódico como diciendo vaya me han pillado con una de esas imágenes icónicas de la película sensacional estos tres habría que hablar mucho de ellos pero como no tenemos mucho tiempo sencillamente citarlos son Peter Lorz Cine Green Street y Eliza Cook son tres actorazos que a lo largo de mucho tiempo seguirán en el cine negro haciendo películas de un nivel extraordinario de esos actores de Hollywood de los que ya no hay secundarios de lujo bien y la chica de la película es Mary Astor he oído muchísimos críticos y he leído mucho sobre que el papel no le va porque Mary Astor tiene todo el mundo el concepto de ella de cuando en los años 40 hizo de la mamá de Judy Garland en Cita en San Luis o la famosa madre de la familia Mars de las mujercitas de la mejor versión de mujercitas bueno pues estas dos películas la han marcado como una madre preciosa maravillosa sensacional y la gente no sabe que en los años 30 en su época joven Mary Astor fue una actriz que interpretaba papeles tremendamente difíciles este mismo año el 41 ganó el Oscar por la gran mentira y haciendo este papel se nota su capacidad de ambigüedad y de todo porque si ves a otra si ves como dicen algunos a Lauren Baca ya sabes de que va pero es que es el tema de los mitos que también tiene que ver mucho con el cine negro Mary Astor está sensacional porque realmente uno no espera de Mary Astor lo que es tiene una de las imágenes por cierto más bonitas de Mary Astor en el cine que es cuando se cierra el ascensor y las rejas de ese ascensor típico de esas épocas se reflejan la sombra sobre su cara como las rejas de una cárcel es un mensaje que dentro de la película tiene un sentido mucho más profundo y que realmente es una imagen icónica de estas también que se quedan de esta película tan maravillosa y vamos a terminar con Humphrey Bogart lo he dejado para el final porque realmente Bogart es toda la película y llena muchísimo la película lo mismo que si la película sería distinta sin Houston y sin el guión de Hammett pues sería totalmente distinta también sin el papel de Bogart Bogart llegó al éxito muy tarde de hecho él quería ser médico su padre era médico intentó estudiar medicina en la universidad de Yale pero era muy rebelde el Echarón y al final vagó por ahí se metió en el mundo de la actuación y entró en Hollywood en los años 30 ya con 30 y pico años y cuando tenía 37 cuando triunfa cuando Leslie Howard le pide al director que para el bosque petrificado haga el papel se lo den a Humphrey Bogart y al entrar Humphrey Bogart en esa película empezó a ser reconocido aparece en películas muchísimas antes tiene 42 películas antes de esta de hoy de la Alcón Maltés las que aparece aquí y allá y tal hay una que aparece incluso con un letrero paseando por una calle en fin pobre Bogart fue de aquí para allá porque no daba el tipo de galán ni tampoco y luego a partir del bosque petrificado sí que aparecen varias películas de James Keane aparece por ejemplo en la célebre Ángeles con caras sucias o en los años 20 los violentos años 20 en fin aparece en cantidad de películas como ese segundo ese tercero esa persona amigo del o el matón que está con el jefe etcétera y es el año 41 cuando por fin con High Sierra la película que citaba antes El último refugio se le da un papel principal de primer nivel y cuando con esta película se le da también el papel principal de gran nivel de hecho Houston se lo había ofrecido a otros grandes del cine de gangsters pero no quisieron hacer la película porque era un director novel Bogart se aceptó y le salió redondo el asunto bueno pues este personaje ya sea de Sam Spade en esta película o de Philip Marlowe otro famoso detective que hace por ejemplo en El sueño eterno Bogart se convirtió en el detective por antonomasia a ello ayuda en buena medida este un hecho que le ocurrió en la primera guerra mundial que es que tuvo una metralla le saltó una astilla aquí al labio superior y se le quedó esa sonrisa curiosa que tiene tan ambigua que es fundamental para la película además de su acento la manera de hablar la manera de escupir las palabras la manera de despreciar a la gente con esa mirada que tiene la famosa frase esa de Casablanca no si tuviera tiempo de pensar en ti te despreciaría probablemente te despreciaría que se lo dice precisamente al personaje de Peter Lorre bueno pues el gran Bogart coaja aquí y en la siguiente película en su aspecto melodramático que es Casablanca con ambas películas se crea el mito y prácticamente desde el Alcón Maltes hasta su final el año 57 muere con 57 años realmente muere en el año 58 pero vamos 57 años y la es una producción de 32 películas que han llenado nuestro imaginario colectivo y es difícil imaginarse yo tengo mucho cariño porque la primera el primer ciclo que fui a una filmoteca con 14 añitos era un ciclo sobre Bogart donde vi por primera vez Casablanca en versión original y al final te pasaban una lista que era test para Bogardictos me acuerdo de toda la vida un test ahí sobre Bogart y toda su figura bueno luego maduró no solamente haciendo películas de cine negro en el que también es el perseguido hace ambas cosas sino que hizo actuaciones extraordinarias al final de su vida como son la de la reina de África como es el motín del Cain para ambas fue nominada lo mismo que también su gran actuación en la película de Houston también el tesoro de Sideramadre hizo películas como Sirocco la burla del diablo estuvo fabuloso en películas incluso de comedia que le mete en la película de Sabrina haciendo ese papel medio de comedia ahí estuvo no tan bien como en otras películas pero certeramente bastante bien y en general metido también en el mundo del periodismo él es el actor del cuarto poder y de su última película que hace de un periodista de boxeo es realmente uno de esos personajes que no me da tiempo de hablar hoy todo lo que quisiera que han llenado el cine también por sus ideas era un hombre liberal se casó con Lauren Bacall desde Tener y no Tener otra gran película con Hawks hizo un montón de películas de cine negro interesantísimas en Tener y no Tener conoce a Lauren Bacall se casan en el año 45 y hasta su muerte él se había casado antes tres veces pero hasta su muerte fue su esposa y se influenciaron mutuamente muchísimo y crearon también una pareja que luchó contra el macartismo etcétera de hecho la película tiene algunas cosas muy interesantes también que tienen que ver con todo el mundo de la América del momento por terminar porque me he alargado más de lo que debiera voy a citar dos cosas es una película que tiene el McGuffin más grande de la historia del cine sin ser una película de Hitchcock que es este halcón maltés que regaló Carlos V Carlos I de España a los caballeros de la orden de Malta en su día etcétera y que teóricamente está hecho de joyas y tal y es realmente un McGuffin porque toda la película está en torno a él y realmente pues no tiene demasiado interés en sí mismo más que todo lo que se desarrolla en torno a este objeto y además porque la única frase que añade Houston prácticamente suya que no está en el libro de Hammett que es hacia el final dice lo siguiente Bogart le preguntan ¿de qué está hecho este halcón? dice este halcón está hecho del material con el que se forjan los sueños ese material con el que se forjan los sueños que es una frase puesta por Houston corona perfectamente es como una la guinda puesta al pavo la perfecta obra que ha hecho y encima la hace más más etérea o más que más etérea más lanzada a todo lo que es la eternidad porque construye todo un argumento que al final con frases como esta y otras que tiene la trama la convierte en una obra maestra no sólo del guión sino de todo lo que son las ideas porque una de las cuestiones muy importantes del cine negro es esa transmisión de ideas a través de un género que permitía cosas que otros no permitían de tal manera que si repasan muchas de las películas que hemos citado antes y van tomando nota de frases aquí y allá se darán cuenta cuánta sabiduría y cuánto de la historia de los Estados Unidos durante esos días está reflejada en estas películas de un modo casi metafórico porque el lenguaje pese a ser muy preciso muy directo muy cínico tiene mucho de metáfora y eso es lo que consiguen las grandes obras como esta de esta noche El halcón maltés disfrútenla y verán qué impresionante blanco y negro qué claros curvos qué contrastes qué personajes qué diálogos y qué dirección impresionante de un director que hasta hoy no habíamos visto y que es uno de los grandes de Hollywood John Hirst que hasta hoy no habíamos visto